hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno porque ando por revendrez y en esta ocasión como dice el título del vídeo vamos a ver cómo se consigue la montura machaca esperanzas vale el gargón machaca esperanzas bien esta montura pues bueno como estáis viendo ahí atrás ya tenéis toda la pista es botín de macha esperanzas vale este enemigo rare que ahora sí que me parece como elite porque ya le he matado hoy es decir sólo se le puede mandar una vez al día y que nos dé y que nos dé botín vale que nos pueda dar la monturita bien ahora tiene tiene un sound un poco alguna cosa curiosa vale venga nos daría esto el gargón machaca esperanzas el problema que tenemos de primeras que sólo lo puede sólo podemos en principio conseguir parece que sí que lo podríais conseguir cualquier persona pero sólo lo vamos a poder aprender si somos de la curia de los 20 vale es decir habría que ser 20 y esta es la monturita que nos va a dar vale aún así además tiene otra cosa que ahora vamos a ver a continuación ya os digo parece ser que se podría conseguir cualquier por cualquier persona pero sólo podrías aprenderle que se te añade a la ventana si eres 20 y entonces si la consigues y no eres 20 y te la puedes dejar en la bolsa o en el banco por si algún día que decides que pasarte a los 20 y aprenderla bien esta sería la montura y ese sería el rare que nos la puede dar donde se encuentra tenemos que venirnos como ya digo a revendred aquí nos venimos a la zona del castillo de nazria vale aquí en el distrito en el distrito del cáliz vale en las coordenadas estamos como veis 51 8 51 0 vale ahí estamos el tema que es muy probable que vengáis y no esté machaca esperanzas pero en lugar de estar muchas esperanzas puede que esté como veis ahí abajo la presa grande ese murciélago grandote que está ahí muerto ok si venís y sólo estaba si no hay nada os toca esperar si aparece la presa ahí veis que sale la lupita al investigar la presa aparecerá el machaca esperanzas vale sobre mucha esperanza después ahora vais a ver aquí un poco mirar aquí está la presa grande le eche un vistazo llega machaca esperanzas y ya os digo que en el solitario es muy bruto es muy bruto el cabronazo pega pega muchísimo luego tiene vida o sea tiene vida o sea que aunque digas bueno pega mucho pero lo voy a reventar rápido nada nada te te come te come y nunca mejor dicho así que habría que andarse con mucho cuidado lo propio una vez lo encuentres o lo tengas aquí buscas en el buscador de grupos y a correr vale no tiene no tiene más misterio yo aquí lo que he hecho ha sido he visto que me iba a matar vale de hecho bueno me he visto me ha matado y lo que he hecho ha sido pues ya está a buscar un grupo como veis y ahí lo iniciado yo y se han ido apuntando la peña y aquí pues en un momentito ya si nos lo hemos cargado como os digo la probabilidad no es del 100% el tiempo de reaparición de la presa grande no llega a 15 minutos vale porque ya os digo que ahí veis que yo lo acababa de la acababa de pillar y ahora vuelve a estar o sea que son un tiempo de reaparición de en torno a 15 minutos y volvería a aparecer la presa bien ya a la suerte a la suerte ok y luego pues eso que dentro de las cosas pues eso que parece ser que es sólo para los 20 así que la conseguir pues oye por si algún día os pasáis o por si al final de la expansión lo que sea lo cambian o lo típico que se dice de que te dejen unirte a otras curias y cosas así pues a lo mejor en esa ocasión ahí sí que podrías aprenderlo y tenerla ya como monturita para usarla vale pero bueno de momento eso son las cosas eso es lo que hay no se puede no te la dejan aprender si no eres ventir y ya está y la montura no te la da 100% garantizada así que lo he dicho mucha suerte con ella así que si el vídeo os ha gustado os ha resultado de ayuda entretenido como siempre darle a la manita compartirlo con amigos amigas gente de la hermandad vale con todo el mundo recordar que tenéis un montón de monturas y todo sobre esa duranza aquí en pantalla saldrá ahora y en la información del vídeo y yo me voy el sitio ahí vale así que tenéis que entrar dentro del castillo entrar por aquí pim pam pim pam subís y ahí lo tenéis bien nada más un beso un saludo cuidados y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós y y y y y y y y Cheguei.